bien. Muy buenos días. Mucho gusto. Un placer andar por acá. Está bien. Mi nombre es Alejandro Bravo, es lo de Semillas Papalocla, de México. Ajá. Acá estamos, ¿cómo se llama? Salama acá. Salama. 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 Sí, pues, aquí estamos. En el oriente de Guatemala. Sí, el Salama, el área sur. Perfecto. El área sur. Aquí estamos viendo, ahorita la cámara va a ver la el área, pero la la sequía se pone dura. Aquí se pone dura la sequía, sí. ¿Cuándo dejó de llover acá? Aquí dejó de llover en noviembre. En noviembre. Sí, noviembre. Ahorita estamos en finales de marzo. No, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ya llevamos cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Y como, ¿cuándo calcula que vuelva a lloverlo aquí? Hasta mayo. Hasta mayo. Hasta mayo. Hola, don René, y este, ¿cuándo fue que sembró usted su? Yo lo sembré. Su pasto camello. Estamos con el híbrido camello de Papalotla. Sí, yo lo sembré, este pasto lo sembré, póngale, van a ser mayo, junio, en julio, pero no llovió julio, agosto, hasta septiembre le llovió. Le estaba diciendo que usted pensaba que ya se iba a perder la semilla. Ya, ya se iba a perder, sí, nosotros pasó dos meses que no nació nadie, ni nada, y ya no lo vine a ver. Cuando vine a que llovió a los quince días, estaba toda la semilla. Chao. Chao. La la. Gracias por ver el video.